Bueno, vamos a comenzar básicamente con la primera partecita de lo que es el examen de certificación de Microsoft Excel, el examen MO-210, ok, es el examen de Microsoft 365 Applications. Bueno, es un examen muy interesante que cubre ciertos tópicos que ya sabemos y nos vamos a ir en orden, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, sabemos que este examen de certificación tiene unos cuantos bloques y estos son básicamente los bloques. Vamos a empezar por el bloque 1, ok, vamos a poner el highlight aquí. Este es el bloque 1, Manage Worksheets and Workbooks. Y nos vamos a ir, que miren, es entre 25 y 30% de preguntas en el examen, así que esta es la parte importante, ¿ok? Entonces, la primera sección es lo que tiene subtópicos aquí, ¿no? Bueno, aquí ya está la segunda, pero estos son los subtópicos que estamos viendo aquí. El primer subtópico es Import Data into Workbooks, ¿ok? Es el primero. Y vamos a hacer un video por cada tópico. Ustedes van a tener básicamente un orden específico, ¿ok? Y eso es lo más importante, el orden específico. Bueno, entonces nos vamos rápidamente al video, al primer video del curso Import Data into Workbooks. Vamos a eliminar esto por acá, vamos a bajarlo. Aquí tenemos Excel, ¿ok? Tenemos Excel ahí. Bueno, ¿qué es lo importante en cuanto a Excel? Aquí lo que vamos a ver es, lo que nos está diciendo es que Excel es capaz, ¿no? De trabajar no solamente con archivos que ustedes empiezan desde cero, ¿no? Sino que también ustedes pueden importar información. Aquí lo importante es el conocimiento. Básicamente el conocimiento, porque es un tópico también un poquito amplio, pero la idea es el conocimiento de las dos, ¿no? De los dos, este, los dos, los dos temas. Importar datos desde archivos de texto y también importar datos de otras fuentes, aparte de archivos de texto, ¿ok? Bueno, aquí tenemos Excel, este es el menú de Excel. Sabemos que Excel tiene, pues, básicamente aquí sus opciones. Tiene lo que le llamamos aquí, pues, los tabs, ¿no? Aquí tenemos los tabs, Home, Insert, Page, Layout, Fórmulas, Data, Review, etcétera, ¿ok? Estos son los tabs. Muchos le llaman el menú, ¿no? Estas son las barras de herramientas. Otros le llaman el ribbon, ¿ok? Vamos a llamar barras de herramientas en español, ¿no? Bueno, por ejemplo, Home contiene varias, varias, varias barras de herramientas, de los cuales están agrupados por paneles, básicamente. Y, bueno, y aquí, y lo que vamos a ver básicamente es lo que es en cuanto a los, a los datos, ¿no? La idea es cómo se importan los datos, ¿ok? ¿Cómo se importan? Ya, ya dijimos que la clave, la clave para este video es que el saber que Excel puede trabajar también con archivos que ustedes pueden traer, traerse, archivos ya hechos, inclusive en otros formatos, ¿no? Inclusive en formato de texto, imagínense. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer algo, a ver, rápidamente, vamos a activar una herramienta por aquí, vamos a irnos por aquí. Vamos a activar una herramienta. Bueno, ya está activada la herramienta. Bueno. Bueno, nos vamos a ir, vamos a acercarnos un poquito, nos vamos a ir al, a la parte que dice Data, aquí, a este Tab, que vamos a ir a todos estos, van a ser Tabs, ¿ok? Entonces, bueno, nos vamos a ir a la, al Data, y aquí vamos a tener un panel importante, que es el panel de, pues, básicamente de adquirir datos, ¿no? Miren, aquí está. Bueno, es muy importante, ¿ok? Bueno, miren, hay una opción que dice, ¿no? Que puedes traer datos, ya sea de formatos de texto o de formato CSV, ¿no? Bueno, entonces, tenemos estos, esta opción, esta opción bien interesante, ¿ok? Bueno, vamos a darle clic ahí. Ahí está, ¿ok? Bueno, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo traerme un archivo de texto, cualquiera, cualquier archivo de texto, en Excel, simplemente puedo abrir, me voy a mi computadora, y bueno, trato de abrir, por ejemplo, voy a abrir este archivo de texto, este es un archivo de texto que tiene, obviamente, cada línea, y esto es bien importante saberlo, cada línea de texto, en su archivo de texto, ¿no? Cada línea va a representar, hagan de cuenta, como un récord, ¿en qué sentido? Miren, vamos a cancelar eso un ratito. Ahora, esto que ustedes ven aquí en Excel, cada uno de estos son, obviamente, son celdas, ¿no? Celdas, 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 ¿ok? Cada uno son celdas. Por ejemplo, esta celda, esta celda que ustedes tienen aquí, es que tienen aquí, tiene un nombre, y esta es la celda C6, es la celda, ¿no? Lo pueden referenciar como C6, o por ejemplo, esta celda, es la celda H14. Ok, cuando ustedes construyen bases de datos, todo este conjunto, cada una de estas celdas, va a representar un campo, o un campo, ¿no? Y cada uno de ustedes, cada uno de estos, de estas líneas, va a ser, hagan de cuenta, como un récord, un registro, ¿no? Un registro, un registro es un conjunto de celdas, pero en una línea. Ahora, pueden haber aquí, por ejemplo, varias, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, vamos a empezar de aquí, aquí hay, por ejemplo, hagan de cuenta, cinco registros, ¿no? Acá hay cinco registros, ¿no? Este es un registro, este es otro registro, este es otro, y este es otro. Cada registro contiene campos, fields. Ok, y cada, y la colección de estos campos es un registro, un récord. Y la colección de récords, o sea, todos estos, estos son todos, todos estos son unos récords. La colección de estos récords es considerado una base de datos, ¿ok? Veámoslo así, ¿ok? Excel contiene celdas, ¿no? El conjunto de celdas es un registro, y el conjunto de registros es una base de datos, ¿ok? Bueno, cuando ustedes digamos, vamos a irnos a data, vamos a irnos aquí, importar texto. Cuando ustedes importan texto, si el texto tiene varias líneas, cada línea es considerado un registro, lo va a importar como registro, ¿ok? Ahora la pregunta es, de ese, de ese registro, de esa línea, ¿cómo va a dividir para que sean diferentes, no, fields, campos? Bueno, pues, ahí viene ya la configuración, porque puede haber un formato delimitado por espacios, delimitado por comas, delimitado por símbolos especiales, etc. Vamos a darle, por ejemplo, readme import. Mire, ahí está import. El texto que yo tengo aquí, que se llama readme, contiene esta línea, esta línea, esta línea, tiene varias líneas. Inclusive, todo, todo lo está importando aquí, ¿no? Todas estas líneas son las que contienen, ¿no? El texto. Todas estas líneas. Es un texto normal. Que si ustedes abren el archivo de texto por separado, van a encontrar estas líneas de texto, ¿ok? Que están listas para ser importados en Excel. Ahora, Excel ya automáticamente, como es un poquito inteligente, dice, bueno, voy a importar en columna 1, voy a tener vacío. Es que probablemente ha detectado algo por aquí, espacios, o lo que sea. Bueno, a ustedes lo que les importa es la previa, ¿no? Y en la columna 2, está detectando, pues, información. Y en la columna 3, pues, básicamente, no hay nada. Quizás hay uno de esos espacios, por eso creo columna 3. Ustedes tienen que depurar ya cuando lo importan en, obviamente, en Excel. Ahora, las delimitaciones para las columnas, ¿no? Van a ser muy importantes, porque aquí me dicen delimitador. Aquí nos está diciendo. Pues, el delimitador, ustedes pueden usar, si hay comas, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, acá hay comas. Va a crear, cada coma va a ser diferente celda. ¿Por qué? Porque es el delimitador que estamos utilizando. O puede ser un símbolo de igual, un semicolon, que es un punto y coma, un colon, que es dos puntos. O espacios, por ejemplo, ¿no? O tabuladores, etcétera, etcétera, ¿no? O anchos fijos. Yo puedo decir, cada 10 letras es considerado un campo, ¿no? Y así sucesivamente. Todo va a depender de esto, ¿no? Todo va a depender básicamente de esto, ¿no? Entonces, ustedes pueden configurar aquí, básicamente, ¿no? Y eso es lo importante. Mira, le coloque espacio, mire cómo está delimitando, ¿no? Entonces, eso es básicamente, pues, lo que va a pasar, ¿no? Y cuando ustedes lo importan, bueno, no lo importé aquí, ¿no? Pero cuando ustedes lo importan, ustedes lo van a ver, básicamente. Vamos a ver, por ejemplo, le voy a decir importar aquí, ¿no? Entonces, lo que está creando aquí, miren, son tres columnas. Ahora, lo está colocando en este formato. Este es un formato de tabla, ¿no? Un formato ya establecido. Que ustedes fácilmente lo pueden cambiar. Más adelante vamos a ver el formato de tabla. Cómo se crean estos bonitos formatos, ¿no? Con columnas, ¿no? Con... Ahí está, miren, las columnas. Configuras, configurar columnas, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema de más adelante. Aquí lo importante es nada más conocer que Excel es capaz de importar, ¿no? Este... Información, ¿no? De archivos externos, ¿no? Ahora, también existe un formato muy especial que es... Ustedes están viendo aquí el... El formato CSV. Es un formato muy conocido, ¿no? Que es un formato que es coma separated value. Eso quiere decir, básicamente, que ustedes pueden tener algún archivo de texto, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Algún archivo de texto, por ejemplo, donde ustedes tengan ahí, por ejemplo, información, luego coma, información, luego coma, etcétera. Más información, luego coma, más información, así, ¿no? Quiere decir que el delimitador, ¿no? El delimitador aquí va a ser la coma. Quiere decir que esto va a ser considerado un campo. Esto va a ser considerado otro campo. Esto va a ser considerado otro campo. O sea, van a ir a diferentes celdas. Y todo esto va a ir como una especie de a una línea. Aquí también a una línea, sí. Como a un registro. Y después tienen otro registro más, ¿no? La información delimitada por comas. ¿Ok? Ahí está. Entonces, eso es cuando ustedes previamente ya tengan un archivo o alguien, por ejemplo, les quiere importar de otro... No, de otro programa de hoja de cálculo, otro programa de base de datos, etcétera. Si les quiere importar, les quiere dar información a ustedes para que ustedes no lo editen en su Excel, él puede darles un formato, no convertirlo a un formato delimitado por comas. También hay formatos delimitados por espacios. Hay varios formatos. Pero si él les da un archivo delimitado por comas, va a aparecer de esta manera. Y cuando ustedes lo importan en su Excel, van a aparecer cada uno de estos en una celda. ¿Ok? Y todos, como está todo en una sola línea, esto va a aparecer también en una sola línea. Esto va a aparecer en otra línea. Y así. Eso es cuando haya formatos de intercambio. Ustedes también pueden tener una hoja de cálculo hecha. Y si se lo quieren, digamos, mandar a otra persona, entonces pueden exportar a un formato CSV delimitado por comas. De tal manera que la otra persona, como es un formato muy peculiar, la otra persona lo va a poder importar fácilmente. Bueno, aparte de esto, tenemos también otros, obviamente, otras opciones. Por ejemplo, tenemos de la web. Podemos importar. Vamos a darle clic aquí. Podemos importar también de la web. Podemos darle el website específico y nos podemos traer la información de ahí. ¿Ok? Es importante saber esto. Es el conocimiento de saber. ¿No? Los tópicos no te están pidiendo procedimientos. Están pidiendo información de cómo saber. También tenemos, por ejemplo, de una... Traerse datos de una tabla. ¿No? Del mismo workbook. Hoy te vamos a ver qué es un workbook y qué es un... Qué es un sheet. ¿Ok? Bueno. Hablando de esto, ¿no? Vamos a quitar esto por aquí. ¿Ok? Hablando de esto, por ejemplo, vamos a poner aquí un poquito de... Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar y abrir uno nuevo. Para explicar lo que es. Vamos a ir por acá. Nuevo. Ok. Ok. Miren. Miren. Ustedes cuando abren Excel, lo que ustedes van a tener es una hoja. Conocido como una hoja de cálculo. Ok. Una hoja de cálculo. Aquí van a hacer sus cálculos. Absolutamente todo. Sus bases de datos, etc. Y eso se va a grabar en una hoja llamado Sheet 1. Pero ustedes pueden tener otra hoja. ¿No? Aquí creo las hojas Sheet 2. Entonces, esta hoja es independiente de esta hoja. O puede ser tres. ¿No? Puede tener varias hojas. Ahora, cada uno de estos no es un Sheet. Y la colección de los Sheets es un Workbook. Ok. Es un Workbook. Ojo. No se vayan a olvidar eso. Es un Workbook. Ok. Ustedes pueden también en una hoja de Excel. Vamos a poner que estamos en el Sheet 1. En una hoja de Excel, ustedes pueden traerse información de otra hoja. ¿No? Importar de otra hoja. ¿No? O de un rango. Porque las hojas pueden ser muy grandes. Pueden traerse también de otro rango. Porque ¿qué cosa es un rango? Es un rango de celdas. Digamos así. Este es un rango de celdas. Que compone desde la celda E4 hasta la celda H8. Este es un rango. Y yo puedo importar aquí de otro rango que esté por aquí alrededor. Pero recuerden que las hojas a veces son muy grandes. ¿No? Y yo puedo importar de un lugar a otro. En el mismo, del mismo Sheet o de otro Sheet dentro del workbook. ¿Ok? Bueno, y así también ustedes pueden importar ¿qué cosa? Importar pictures. Pueden traerse un picture de su computadora o también de internet. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Y también tienen la parte más importante que es en cuanto ya avanzado. En cuanto a lo que es importar data. Aquí dice Get Data. Cuando ustedes le dan clic aquí. Ustedes van a tener una amplia gama de opciones. ¿No? Por ejemplo, de un archivo. Y ese archivo puede ser, ¿no? De Excel. Vamos a acercarnos. Si es que no se ve. ¿No? Digamos. From Excel. Puede ser. From. Miren aquí. ¿No? Pueden traerse de otro Excel. Pueden traerse un texto o un formato delimitado por comas. Que hemos hablado hace un momentito. Un archivo XML. Que vamos a hablar más adelante. Que es un XML. ¿Ok? Les voy a explicar más adelante. Imagínense de un archivo JSON. Que es un archivo básicamente de declaraciones. Para efectuar como una especie de comandos en ciertos dispositivos. Es como una herramienta casi de programación. O de creación de macros. De rutinas automatizadas. Se puede importar también. Yo francamente no veo la necesidad de hacerlo. Importar. De JSON. ¿No? Es un poquito extraño que Excel pueda. Pero bueno. Es completo el programa. Pero bueno. Yo no creo algún día. Tener que exportar en Excel. El formato de JSON. Pero bueno. Bueno. Por PDF también. Ustedes conocen claramente. ¿No? El formato PDF. Pueden importar también en Excel. Etcétera. Etcétera. ¿No? Y desde un folder completo. Imagínense. Pueden importar bases de datos. También. Imagínense. Base de datos. Bien. De SQL Server. Database. ¿No? De un manejador de base de datos. De un Microsoft Access. Etcétera. Etcétera. ¿Eh? Hay mucha información. From Microsoft Azure. El cloud. Imagínense. Del cloud. Para eso. Para eso. Obviamente. Las personas. Tienen que entender. Alguito. De base de datos. Y un poquito. Del cloud. También. ¿No? Que no es el tema. Hoy. Nada más. Estoy extendiéndome. Un poquito. Del conocimiento. Que ustedes deben de saber. Que. La capacidad. Que tiene Excel. De importar. ¿No? Etcétera. Etcétera. Bueno. Pues. Esa es la idea. Básicamente. Del primer. Tópico. Del. O subtópico. Que es. Importar datos. En los workbooks. No olviden. Que ya. Estamos diciendo. Que un workbook. Es la colección. De sheets. ¿Ok? Y el sheet. Es donde ustedes van a trabajar. La hoja. Precisamente. ¿Ok? Entonces. Bueno. Pues. Gracias a todos. Pásenla bien. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.